3. La primera hora que aparecen en el estudio de la ciudad de México ¿Vamos a saltar Charco cuando el Charco vamos a saltar? ¿Se lo ha dicho la Cuca cuando vamos a saltar? Oye, díle a la mami, el padre de los Villanfinos, te ha dicho que se iba a dar a Yayo. ¿Qué te dice? Mami, ¿tienes una mami? ¿Tienes una mami para el gallo? No, campanilla. Mira lo que te dice la malla. No, no, mira lo que te dice. Eso no, se lo ha traído. ¡Feliz Navidad! 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 ¡Mami! ¡Mami, amigo! ¡Mami! ¡Mami, vamos! ¡Uri, vente aquí! ¡Mami! 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 ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué linda vida. Pues estoy enseñando los... Allá, allá, allá. Allá. Arriba con las manos para que vaya así. Vaya así, mira. ¡Feliz Navidad con peruanos! Sí, sí muy bien, casi dos sobras para vano colar. ¡Feliz Navidad con peruanos, felicidad! ¿Ustedes ya saben con las manos? Ah, me lo siento ya, una vuelta, una boquitita. ¿Quién viene? ¿Quién viene ahí? El día que están durpiendo ya los niños, ¿eh? ¿Se han faltado bien por aquí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo se ha quedado? ¡Uy, mira, mira! ¡Uy, trae a otra! ¡Mira, Uy, papá Noel! ¡Que lo que se corten por bien los niños, ¿eh? ¿La iaña cómo se ha cortado? ¡La iaña Rosa! ¡Venga usted, la iaña Rosa! ¿Y esto para las mamás? ¡Bildo por ahí! ¿Para las mamás? ¿A qué mamás, papá Noel? ¡Ay, general! ¡Para que las mamás beban! ¡Para que las papás se venculadas! ¡Hombre, bien! ¡Muy bien, papá Noel! ¡Muy bien, papá! ¡Hmm, papá! ¡Mapá, qué daño verse o bien! ¡Ay, papá! ¡Hola! Que se tienen camino Que se tienen camino Espera, 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 espera ¡Oh no! Hay camino Que se tienen camino ¡Cállate camino! ¡Mira, mira! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Paco! ¡Corre! ¡Paco! ¡Coge eso, coge eso! Que se santa venían que están durpiendo ya, ¿eh? A ver, ¿el Uri dónde está? ¿El niño Uri? ¿Tú te has portado bien este año? ¡Que sí, sí, sí! ¡Han llegado informes que sí! ¡Oh! ¡Madre! ¡Madre! Uri, Uri! Solo me fijo que pega usted un poco, ¿eh? No pegue más, ¿eh? ¿Hay alguna niña que se llame Vaya? ¡Gracias! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es eso? ¡Ay, a ver, a ver, a ver! ¡Mira, mira! ¡Ay, a ver, a ver! Bueno, papá Noel ya se va ¡Adiós! 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 ¡Papá Noel! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¿Cuál de Joan Pati Juan vaya? Mira Uri corre 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 Mira corre corre ¡An Joan Pati Juan vaya! Vaya 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 ¡Con fetis! Dile Tito, con fetis, con fetis para mañana Por aquí por aquí Maya Aquí aquí Venga, hace lo mismo Los dos Venga, a ver que me caiga el dedo Donde la tita con fetis tío Venga, en Joan Pati Juan vaya Sí ¡No me checho con ella! ¡Oi! ¡No sé cuál es! ¡No sé cuál es! ¡No sé cuál es! Uy, tantas noticias! Sí, sí, sí ¡No sé cuál es el que me la he hecho con el marido! ¡Vinga, vamos! No, casi un poquitito, un poquitito. Una, dos, dos. Pa' ti, ¿cuán va ya? ¿Te pones confeti en la cabeza? ¡Maya! Mira, pero ¡Maya! ¡Maya, mírame! ¡Maya! Mira, confeti. ¡Pum! Todo para arriba. ¡Arriba! ¡Así, mira! ¡Laya, dale confeti! ¡Toma, toma! La yaya distribuye el confeti. La matriarca distribuye... ...la droga. ¡Ay, madre! ¡Anda, madre! ¡Anda, madre! ¡Paco, prepárate! ¡Paco, ahí! ¡Paco, primero que lleva la mano! ¡Para allá! 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 Hay que pasar aspirador, mañana viene aquí, ¿eh? Hay que hacer algo que cogen esos! ¡Laaaaa! ¿Para copa la botella? La tap es hecho así... No, no, no. No, no, no. Porque también es pequeño. ¡Ay! ¿No sabes qué te manda a venir? ¡Uy! Espera. ¡Mira! ¡Mira, chocolate! Como el otro día que le dices a la garosa, ¿que estás comiendo un caramelo? Y dice, no, un ferro-rose, eh. El día de los ferro-... ¡Ay! ¡Ay! ¡Que se ha roto la silla! ¡No, no! No, 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 no. ¡Ay! 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 ¡Que se ha roto la pala! ¡'Que se ha roto la pala! ¡Esa coño! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Se lo roto la pala! ¿Habéis visto a la de Amigur? La de Amigur es increíble. ¿La de Amigur es en gos? Guapísima. Porque salió desnudo duchando. Me refiero que aparte... ¿Está tomando? Solo gestos. ¿Qué? ¡Joetito! 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 Ahora su得 a mi... ¡Está aportable, no! Espacio, despacio, y de un espacio de la espalda. ¡Е甚麼! ¡E! ¡Yabéis, no hay bachBay Bacon! ¡Habéis! que tiene No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.